muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios los siga bendiciendo grandemente ya sabéis si queréis que os salude tanto al principio como al final de mi vídeo podéis dejar vuestros saludos en los comentarios escribirme a mi correo electrónico a mi whatsapp porque si ya como canal tenemos whatsapp para qué para que me dejéis vuestros saludos vuestras sugerencias vuestras críticas positivas y constructivas qué tema queréis que trate y desarrolle mi canal que yo lo hago sin ningún problema porque porque estoy a vuestra disposición ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y siempre dejemos esa huella positiva en nuestros seres queridos y por donde pasemos y nunca dejemos de luchar por nuestros sueños con constancia perseverancia y disciplina y puliéndose don y ese talento que dios nos ha regalado ahora sí vámonos ya al lío de lío a lo que a ustedes les interesa y lo que ustedes me están pidiendo porque las autoridades no detienen a don chico el padre de marcela del canal soy miguel pues si esta es una de las preguntas que muchos me escriben me dejan en los comentarios y me escriben mogollón significa mucho a través de whatsapp y yo es algo que no entendía no comprendía pero le he pedido a la abogada que me lo explique primeramente la pgn lo que hizo fue investigar primeramente si los niños sufrían explotación explotación si había explotación infantil si había maltrato y todo eso y comprobaron que si lo había y a raíz de eso es que se abrió el expediente se dio un seguimiento y luego el juez dio una orden para que los niños fueran rescatados y qué pasó hoy hoy viene lo siguiente que es lo que viene hoy lo que pasa que si don chico se persona exigiendo y pidiendo a los niños se va a abrir un melón y cuál es el melón van a tener que explicar qué relación hay entre los niños de sonia y marcela y sus hermanos y entonces allí tienen que hablar la verdad y recuerden que allí hay un delito ahí hay un delito que nunca fue denunciado ni por parte de doña rosa ni por parte de sonia nunca fueron pero es que sonia se entiende que no haya denunciado porque era una niña de 12 11 años parece cuando se la llevó don chico de doña rosa pues yo no sé quizás ella dice que estaba enojada que sonia se fue y que sonia se lo quitó que no sé cuánto pero es que me parece que una niña de 11 años no le puede quitar el marido a su mamá porque una niña de 11 años ni está bien desarrollada ni físicamente ni mentalmente y creo que en eso ha obrado muy mal doña rosa al echarle eso en cara a sonia cuando los únicos culpables en ese aspecto era doña rosa por callar y no denunciar y don chico por ser un pedófilo un violador y por llevarse a una menor y tenerla amenazada como era sonia lo que pasa que si las la justicia la policía y la fiscalía empiezan a investigar esto se abren porque porque me ha escrito la abogada que los que los delitos de abuso infantil de violación infantil nunca prescriben en guatemala me estoy refiriendo a guatemala porque ella es de guatemala no voy a decir aquí en españa porque aquí en españa le tendría que preguntar a una abogada que labore aquí en españa pero yo le he preguntado a mi amiga en guatemala que me aclarara esto porque a mí también me había surgido la duda que qué pasaba y qué y entonces ella me ha dicho que en guatemala no prescriben los delitos de abuso sexual y de violación infantil no prescriben y entonces qué pasaría si don chico se persona exigiendo tanto que le entreguen a marcela con sus hermanos y a los niños de sonia tendría que contar la verdad y la verdad implica que tiene que contar un delito y cuál es el delito que se llevó a sonia y se metió con sonia cuando sonia tenía apenas 10 años y ustedes saben que con 10 años es menor de edad y es una niña y eso se llama 1 pedofilia violación y abuso sexual a un menor de 18 años porque en américa una persona es mayor de edad cuando cumple 18 años de 18 para abajo son menores y don chico ya tenía 50 o 55 años por ahí tenía cuando se metió con sonia y entonces es un delito y ya se abre otro melón y entonces ahí ya la fiscalía tiene que empezar a indagar empezar a tomar declaración a doña rosa preguntarle por qué no denunció por qué se cayó y por qué permitió que su expareja se llevara a su hija con tan solo 10 o 11 años y también tendrían que amar a sonia para que declarara y para que sonia contara todo lo que había vivido porque se fue a los 10 años que le hizo esta persona a dónde la llevó cómo la tenía si la tenía amenazada si la tuvo obligada etcétera etcétera y ahí se abriría un delito que tendría que abrirse un proceso y ser juzgado por eso es que don chico no lo ven involucrado por eso es que ustedes a las que ven que andan dando vueltas con miguel son sonia y doña rosa porque porque si don chico se presenta las autoridades que no son tontas van a empezar a investigar van a empezar a indagar y entonces se va a abrir un melón que en estos momentos nadie quiere abrir y todo mundo quiere callar aquí la única víctima en este delito es sonia punto y final a la que se le destrozó su niñez su juventud fue a sonia y si y no me vengan a decir que pobrecita que doña rosa es una mujer trabajadora que doña rosa ha sufrido si pero la niña que tenía 10 y 11 años cuando este personaje empezó a abusar de ella y a tener relaciones ya sea escondidas y todo eso se llama don chico quien le truncó la vida y le arruinó la vida sonia se llama don chico sonia podrá ser buena o mala madre eso sólo lo puede decir dios y los hijos que ellas tienen pero al fin y al cabo ella tiene un trauma ella no tuvo su niñez ella no tuvo el proceso de de ser de niña a señorita porque siendo niña se convirtió ya en una señorita a manos de don chico y es que esto es muy triste y esto es muy lamentable por eso si ustedes se fijan y ven en sonia ella tiene comportamientos de niña todavía porque como ella no vivió ese proceso ahora les estoy hablando como experto ella no vivió el proceso de dejar la niñez atrás para convertirse en señorita ella con 10 y 11 años cuando don chico empezó a abusar de ella tuvo que hacer ese cambio tuvo que dejar de ser niña y convertirse en mujer y ella no no tuvo esa oportunidad no se le dio esa oportunidad y saben que esto es muy triste y es muy lamentable por eso los comportamientos de sonia por eso los enfados por eso es que sonia muchas veces tiene una mentalidad de niña porque es que ya no tuvo esa niñez que todo niño tiene que tener y no tuvo ese tránsito que todas las mujeres todas las niñas tienen que tener de dejar la niñez y convertirse en señoritas y saben que eso es muy triste y desgraciadamente ya no se puede retroceder el tiempo si hay tratamiento porque como psicólogos tenemos que tratar esa parte de que sonia sane esa parte yo por eso si sonia quiere terapia no tengo ningún problema en darla ya tiene que sanar esa parte y entonces sólo así ella va a poder romper ella también va a poder liberarse y ella va a poder sanar porque es que ya tiene eso que ya nunca fue nunca terminó de romper ese proceso que de la noche a la mañana sin caer en el 20 tuvo que dejar de ser niña y convertirse en mujer y en estar con un hombre que podía ser su abuelo en ese entonces porque imagínense él tendría 50 años y sonia 10 11 o 12 máximo pongan y entonces ese es un trauma y es algo muy duro y es algo muy difícil por eso yo soy del pensar de que de que a los niños hay que cuidarlos hay que cuidarlos porque porque los niños tienen que ser niños y los adultos tienen que ser adultos y por eso yo siempre digo y por eso yo siempre es el consejo que doy que cuidemos la pureza y la inocencia de los niños porque los niños son como ángeles son puros no conocen la maldad porque un niño un ratito pelea al minuto ya está abrazándose con el que había peleado es que tienen una pureza y una inocencia que es que parte en el corazón ver que existen personas que son capaces de abusar de matar y de asesinar a los niños es que a uno le parten el corazón pero en fin esto es lo poco que yo pude averiguar y yo les estoy contando así que nada bendiciones abundantes cuídense mucho y suscríbanse a mi canal y sonia mucho ánimo tú puedes estás joven y puedes salir adelante suscríbanse